Todos tienen comportamientos machistas. No es, hay formas. Es, soy un hombre cisgénero, heterosexual, privilegiado, entonces eso a mí no me incumbe todo. La nueva ola del feminismo está dañando con el mundo y el sistema estructural neoliberal en el que vivimos. Gracias. Y un caso insólito van a ver, el de un hombre que se ha librado de una denuncia por violencia machista tras cambiar de género. Es prácticamente una afirmación. Alguno, si no varios, hombres de tu familia han abusado de alguien. Quieres proyectar tu dolor en los demás. Os presentamos Los Coñojines, la iniciativa de la terapeuta y formadora feminista 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 Sorpresa, sorpresa que podremos encontrar en mercadillos y liderados por Podemos o Izquierda Unida. Uy, no lo puedo creer. Los coñojines, como ven, son cojines con forma de vulva y su eslogan es Artesanía íntima para la visibilización de la vulva. El objetivo de los coñojines es visibilizar este órgano femenino que, en palabras de la creadora del producto, ha sido invisibilizada por el patriarcado. Tiene un cerebro que, la verdad, es creador de boludeces. Pero creador de boludeces. Si no quiere quedarse sin su coñojín, no lo dude. Acuda a un mercadillo de Podemos y llévese su coñojín solamente por 45 euros. Solamente por 45 euros. 45 euros. A mí me parece que vos tenés unos delirios de grandeza muy, muy serios. ASMR para machitos frágiles. No eres chiquito, no eres chiquito, no eres chiquito. Solo que todos tus amigos son muy altos. ¿Qué coincidencia? Tu punto G no está en el ano. ¿Tu película favorita es Pulp Fiction? Debe ser muy culto. No, ningún hombre hétero se lava el poto. Pero definitivamente pudiste haber sido futbolista. Otra cosa es que no quisiste. ¡Guau! Le comentaste, calla y hazme un sándwich. Destrozaste sus 50 argumentos. ¿Juegas FIFA? Nunca había conocido a un hombre que jugara FIFA. Ya te vi, Homero. Es muy bonito. Aprende a pronunciar. No es, qué asco que las mujeres no se empilen. Es, el vello corporal es una capa natural para evitar bacterias y lo natural no tiene género. Pero, aparte, alguien antihigiénico va a ser sucio, con o sin pelo y no tiene que ver con su género. ¿Qué manera y no cogesse a nadie, hermano? Y un caso insólito van a ver, el de un hombre que se ha librado de una denuncia por violencia machista tras cambiar de género. Alba López, la víctima, se queda sin protección porque su maltratador es ahora una mujer. Cuéntanos los detalles. Sí, eso es. De hecho, la mujer sabía que el hombre había empezado su tratamiento de cambio de sexo. De lo que no tenía conocimiento, eso sí, es de que también se había cambiado el nombre en el registro civil. Se enteró cuando fue a poner la denuncia por malos tratos. Fue entonces cuando los Mossos de Escuadra no pudieron cursar esa denuncia como violencia machista, sino que lo tuvieron que hacer como un conflicto doméstico. Algo que deja totalmente desamparada a la víctima sin protección, incluso sin poder poner una orden de alejamiento contra su maltratador. Te digo, ni me sorprende. A ella se la trata como si fuera una víctima de violencia intrafamiliar. Te digo, como si fuera una pelea entre dos hermanas, en lugar de una víctima de violencia machista. Lo que le impide acceder a órdenes de protección, de hecho la ha pedido y no se la han dado, por eso conviven en la misma casa, y a cualquier tipo de ayudas sociales. No nos llamaría transfobia, eso es transodio. La nueva ola del feminismo está dañando con el mundo y el sistema estructural neoliberal en el que vivimos. Gracias. Espera, ¿qué? Así y ya. Just so you know, I have dark humor. That's perfect. I need someone to lift the mood at my funeral after I killed myself. And that's how I found out that only girls and gays joke about extreme violence, gore and suicide when talking about dark humor. Men just want to be racist and do rape jokes. ¿Estás proyectando algo? Atención, pregunta. ¿Quieres hacer una piscina en tu casa y decides contratar un albañil? Te llegan dos currículums idénticos, los dos te piden lo mismo y tienen 10 años de experiencia. La única diferencia está en la foto. ¿A quién contratarías? ¿A Santiago o a Yolanda? Yo lo tengo clarísimo. La elijo a ella y te cuento en dos minutos por qué. Ah, shit. Here we go again. Para construir una piscina hay que hacer un gran movimiento de tierras. Una pequeña cimentación, construir los muros, impermeabilizarlos, alicatarlos, mover muchísimo material. Mucho esfuerzo físico, ¿verdad? Aquí parecería que Santiago tendría ventaja. Primer error. Llevamos 25 siglos perfeccionando las técnicas de construcción. Si crees que el foso se va a cavar a pico y pala y los sacos de cemento se van a llevar al hombro, vuelve a la cueva o a la cárcel porque estás consintiendo trabajos forzados. ¡Qué monigote! Al final la imagen de Santiago es un espejismo, un engaño, un clickbait. Probablemente la mitad de sus contratos se los haya llevado así, con este posturío de Instagram de gimnasia. Realmente sos un arlequín, un payaso, un fantoche. ¿Cuántos cuerpos así habéis visto en una obra en España? La realidad es que las barrigas cerveceras y las canas inundan las obras de este país desde hace lustros. Y aún así, la mayoría de las construcciones han logrado terminarse. Por lo tanto, el físico no importa. Pues este es mi argumento. ¿Es ese su argumento? Yolanda ha tenido que pasar lo insufrible. Diez años de obstáculos, discriminaciones e incluso insultos. Yolanda probablemente ha resistido una década en uno de los sectores más machistas del mercado laboral. Yolanda tiene que ser muy buena, muy eficaz y sobre todo muy valiente. Y no necesita engañar con ninguna foto. Por eso yo, a igualdad de currículums, me quedaré siempre con Yolanda. Ya sea en la obra, en el taxi, incluso en la política. Y siempre te llevas a una chica, ¿no? No, no, nunca la pongo. Este es tu espacio para decir algo por lo que te van a afunar. Empiezo yo. La medicina estética no sería algo tan hablado si principalmente la consumiera el hombre. Pensar que un perro monta a otro para dominar implica que piensas que en el sexo la persona que da es la que domina. Incluso entre mujeres seguimos exigiendo muchísimo más de la responsabilidad feminista a las mujeres que a los hombres de no cagarlas siendo misóginos. Es prácticamente una afirmación. Alguno, si no varios, hombres de tu familia han abusado de alguien. Creo que se equivocó. Creo, creo. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. Mucho gente struggle with the meaning of this common English word. So for the sake of clarity, here's a few examples of what no doesn't mean. Yes, ask me again. Don't listen to me and just do it anyway. Now let's test your knowledge. I'm going to say no to you and I'll wait for your response. No. Did you get that? The correct answer was okay. A yes del chiste. A peces de mi. La película soy yo frente a un muro de ladrillo durante hora y media. Costó 80 millones de dólares. No es feminazi. Es feminista. Eso es como explicar con bolitas y palitos. Qué oso. No es hay formas. Es soy un hombre cisgénero heterosexual privilegiado. Entonces eso a mí no me incumbe. Nadie la saca, eh. No es también los abortos pueden ser feminicidios. Es no tengo útero. Entonces no voy a opinar sobre el útero ajeno y aparte voy a investigar que es feminicidio para no quedar como un pendejo. Sacá, sacá, sacá esta ridícula. Mamá, macho. ¿No sabes lo que son las gafas moradas? Claro, porque no escuchas. Es una metáfora de cómo la conciencia de la desigualdad entre hombres y mujeres te hace ver el mundo con un filtro diferente. Por ejemplo esto. Esto sin gafas moradas es un trozo de plástico con tetas, un juguete completamente inocente. Uno que tuvo una infancia muy feliz es este. Con gafas moradas se convierte en una herramienta patriarcal para que las niñas quieran ser guapas, delgadas, tener un descapotable lila y se olviden de todo lo importante. Enfermos en vaganterapia. En cuanto te pones las gafas moradas, que no le quedan bien a nadie excepto a la cantante Anastasia, empiezas a ver un montón de cosas que están mal. Las gafas moradas no pueden ser una moda. Primero porque son horrorosas y segundo porque son necesarias para ver las cosas tal y como son. Pero como no nos las pongamos todo el mundo no vamos a cambiar nada. Tú decides si quieres entrar en el futuro a rastras o con elegancia. Es una manera, ¿verdad?, de llamar la atención a un tercero. ¡Que se quede quieta! Hombres versus hombres. ¿Qué está pasando, chicas? ¿Os suena la frase? Eso no son hombres, son chicos. Y estoy harta de diferenciaciones. Todos se han criado en el mismo sistema. Todos, igual que las mujeres, tienen comportamientos misógenos y machistas. ¡Ay, es lo único que sabe decir! ¿Sabéis qué pasa? Que el que no viola, acosa. El que no acosa, ve a sus amigos hacerlo y no dice nada. El que sí que lo dice, luego le insiste a su novia 30 veces para poder acostarse con ella. Porque ella le está diciendo que no. El que no lo hace, hace chistes de machitos. El que no hace chistes de machitos, cosifica a las mujeres por grupos de WhatsApp. Y puedo seguir así todo el día. ¡Ay, este es el peor! No voy a hacer diferenciación entre hombres. Porque todas las mujeres hemos sufrido cosas de todos. Porque todos tienen comportamientos machistas. Caray, creo que todos son tontos, menos yo. Estar totalmente en contra de lo mainstream es también otra forma de mainstream. ¡Sure! Y con esto, desprestigiar, tratar mal o mofarte de algún cuerpo que cumpla el canon estético, es crear otro canon estético. Es hipócrita tener prejuicios sobre los antidepresivos cuando fumes alguna vez o consumes algún tipo de droga, como alcohol o cualquier otro estupefaciente. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y entonces así fundamos el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE con el objetivo de despenalizar el aborto. Y bueno, estuvimos revisando los datos. En ese momento me acuerdo las mujeres decíamos, mueren 100.000 mujeres de abortos clandestinos. Resulta que morían 100.000 personas en todo el país, hombres y mujeres, de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras. Inflábamos las cifras. Inflábamos las cifras. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Esprópiese! Señor alcalde, esa casita, ¡Esprópiese! Y este edificio, ¡Esprópiese! Este es un teatro, ¡Esprópiese! ¡Esprópiese! Esto ya le gira, ¡Esprópiese! Y aquelina ahora, ¡Esprópiese! Ah, pero esto está en manos del gobierno, ¿verdad? Señor alcalde, esa casita, ¡Esprópiese! Y este edificio, ¡Esprópiese! Este es un teatro, ¡Esprópiese! 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 Esto ya le gira, ¡Esprópiese! Y aquelina ahora, ¡Esprópiese!